En la mañana de hoy, el alcalde Valentín Bueno ha realizado una visita a las instalaciones de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, junto a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, que visitaba la localidad tras su visita esta mañana a la Asociación de Desarrollo Autismo en Albacete. De la mano de la presidenta de la Asociación, Conchi García, miembros de la Junta Directiva y trabajadoras del centro, recorrían las instalaciones de AFA, acompañados también de la concejala de Bienestar Social, Cristina García, el delegado de la Junta de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, la delegada provincial de Bienestar Social, Antonia Coloma, y miembros del Grupo Municipal Socialista. AFA Villarrobledo cuenta con un centro de referencia en nuestra ciudad en el que se atiende a las personas afectadas de Alzheimer, con especial atención también a sus familias, con diferentes terapias y talleres, contando con un equipo de profesionales multidisciplinar en una labor que el alcalde Valentín Bueno afirma que es imprescindible en la localidad. Es por ello que desde el Ayuntamiento se ofrece todo el apoyo y colaboración en todas las iniciativas que la asociación propone, reconociendo bueno la difícil situación atravesada durante la pandemia y satisfecho de ver cómo de nuevo AFA ha recuperado su actividad, aún con medidas de seguridad y sanitarias, ya que afirma que las terapias y la atención a las personas enfermas es fundamental de cara a retrasar el deterioro cognitivo y mejorar su calidad de vida. El alcalde destaca por tanto el compromiso de esta asociación con la ciudad, que tiene uno de sus momentos más importantes y de más visibilidad durante el Carnaval de Villarrobledo, con la comida solidaria en la que los vecinos y vecinas se vuelcan y que cuenta con toda la colaboración municipal durante ya 13 ediciones. También AFA Villarrobledo es beneficiaria de la línea de subvenciones que cada año se convocan desde el Ayuntamiento para los colectivos sociosanitarios y de autoayuda, poniendo así un grano de arena más en la medida de las posibilidades del consistorio para que las asociaciones, como en este caso AFA, puedan seguir desarrollando sus actividades. Anima a la alcalde a seguir trabajando en esta línea, preocupados de las personas que más necesitan, con toda la disponibilidad del Ayuntamiento en aquello para lo que se les requiera, y con la colaboración entre instituciones que afirma que es necesaria para seguir avanzando y mejorando la calidad de vida de las personas, en este caso de Villarrobledo.